¡Ay, yo duro! ¡Ay, ay! ¡Recibe con las rodillas! ¡Precioso! ¡Perfectamente! ¡Miren la repetición! ¡Preciosa! ¡Gracias, don Mauricio! ¡El doctor, qué bonito lo recibió! ¡Efectivamente! ¡Y ven a la más amables amigos ahora! ¡Cómo en la repetición se ve con ese doble mortal! ¡Y vaya lance! ¡Vaya lance espectacular! ¡Parece que aquí finita la obra! ¡Ahí están otra vez! Los señores del público que no sé de dónde vengan si de México, de Argentina, de Bolivia, de Chile ¡Pero se oye ese grito! ¿Quién va a venir de otro país a México? Aquí nada más vienen los churangos y ya no quieren venir aquí Tú estás aquí, hazme el favor Tú y toda tu bola de agremiados Comandando a la legión extranjera Demostrándoles No les digas indocumentados No, no dije eso, dije agremiados Ah, perdón Mira, mira Jack Evans Jack Evans sacando fuerzas de flaqueza Muy diezmado Pero muy diezmado este Jack Evans Daniel, Daniel Toma las cosas Mira, mira Inteligentemente ¿Qué vendrá aquí? ¿Puede ser suplex? ¿Para qué te gusta? ¿Te gusta el suplex? Bueno, bien mi Conan Conan ¿Sabe? Ay, bien mi Conan Vamos a ver Vamos a ver Porque esto puede ser mega espectacular Le pega Y si lo logra derribar Está muy cansado Evans Puede ser esto espectacular Vamos a ver Ahí lo conecta con un látigo Ahí lo que había dicho Conan Él aseguraba que Daniel se la llevaba Pero no fue así Doctor Alfonso Morales Evans lo tiene Y vaya como el sector femenino Que no es de la anda Se la entrega A Jack Evans Aparecen estas que son las conejitas Jesús Zúñiga González ¿Qué forma de entregársela a la gente? Ahí lo tienes Jesús Ahí está Conan Claro Y preciso ¿Es mexicano o no es mexicano? Tal vez no se ha naturalizado Pero en el cariño del público Jack Evans ya es mexicano Y qué barbero El clásico extranjero Agarrando la bandera americana Hazme el favor Tú fuiste técnico alguna vez Y yo me acuerdo de todo lo que hiciste Eso ya pasó Tom Tú también hacías lo mismo Así es Vamos a decirte Recuerdos viejos No Por favor doctor Morales Refrescale la memoria a Conan En infinidad de ocasiones Cuando yo estaba equivocado Tienes razón Pero lo hiciste El Monterrey lo hizo en TJ Lo hiciste en la parte sur De los Estados Unidos En Grandel, California En Ontario Hills Lo hiciste Un gran error Como todos hemos tenido Continuamos en un momento La caravana de las estrellas Triple A Sin límite Se presenta El viernes 2 de julio En Ciudad del Carmen Campeche Sí Por primera ocasión En un programa grabado Para la televisión En el Tomo del Mar A las 8.30 de la noche Y después El domingo 4 de julio Regresamos a la Blanca Mérida En la capital de Yucatán En el auditorio Samná Donde van A la una de la tarde Los boletos Ya están a la venta Luego de la pausa En triple A Sin límite Llegó la hora Ya no hay más espera Dorian Roldán Acompañando a la IPAR Y Joaquín Roldán A la parca Trece años de espera El público lo quería Y lo tiene en triple manía 18 ¿Quién demonio será el ganador? ¿Qué parca? ¿Será la de la nueva era? En un momento lo sabremos Dentro de triple manía 18 Se vivía un duelo muy especial Dos hombres que tienen mucho que ver Con las profecías Y que unieron fuerzas El zorro Y el vampiro Enfrentando a Cibernético Que quedó en la soledad Tras la lesión Que tuviera Ricky Banderas Y por eso llegó de TNA Exactamente Avis Un monstruo De la maldad Y de la lucha extrema Vamos a disfrutar Los mejores momentos De ese encuentro ¡Gladearán! En modalidad extrema No te metas conmigo vampiro Ahí tienes tu lucha Y ahí viene la legión Doctor Conan Ahora va al extradrilátero ¡Ale lanzó! ¡Folvo de la madre María! ¿Quién sabe qué rayos? Uno Dos Conan es factor En todos los ángulos Hoy es el día Y hoy vengo Por lo que me pertenece Por lo que es mío Por lo que siempre me ha robado Y desde hoy quiero decirte Que la lucha libre Ya no va a ser igual Ni el nombre Ni nadie va a seguir Porque hoy Va a caer una cabeza Hoy rodará una cabeza Porque hoy es el bien Contra el mal Y desde hoy El hombre No va a volver a ser el mismo No hay plazo Que no se cumpla Un hombre que reclama Por derecho de antigüedad El nombre Un hombre que había curado No regresar jamás Y lo hace Para demostrar Que el nombre Le pertenece Pero lo hace También por orgullo Lo hace Porque se ha sentido herido Y hoy Teniendo como seco A un joven Que vino a revolucionar La lucha libre Presentamos a L.O.P.A.R. Llegó el momento Hoy es la lucha Es la lucha Que tú esperabas Durante 13 años y medio Has dicho Que ese nombre Es tuyo Que tú lo hiciste Que tú lo creaste Pero mientes Tú le diste la espada A licenciado Peña Y licenciado Peña Me dio este personaje Donde yo le he dado vida Durante 13 años y medio Donde la gente Me ha apoyado Y ha hecho de este personaje Lo que es ahora Pero esta noche Se acaba todo eso Es tiempo de callarle la boca A mucha gente A todos los que Han hablado mal De Triple A A todos los que Te han alabado Esta noche Se les va a callar la boca Porque este nombre Escúchalo Este nombre Es vivo Y es de Triple A 18 años De vigencia Nunca en la rica historia A lo largo de 77 años Se había presentado Un fenómeno De esta naturaleza A continuación El director general De la caravana estelar Triple A Joaquín Roldán Aparece en el pasillo De la celebridad La identificación Nunca como ahora Existe una división De afecto Teniendo como seco Al auténtico presidente De Triple A Durian Roldán Él es L.A. Como seco Aparece como seco El hombre que le ha dado Dirección El hombre que seguirá Al mando De la empresa Licenciado Joaquín Roldán Aquí está La Porca Lucharán Por el nombre A una caída Suena el silbato Y nos vamos Nos vamos La hora de la verdad Esta es la hora